Bienvenido a Caliente Casino. ¿Sabías que la seda es una fibra natural creada por orugas en su capullo? El juego que quiero mostrarte en esta ocasión tiene como característica prendas lujosas hechas de este exclusivo material. Se trata de Silky Mono, inspirado en la cultura japonesa con gráficos y sonidos que evocan una atmósfera serena y elegante. Vamos a conocer un poco más. Silky Mono cuenta con 5 rodillos de 20 líneas de pago. Puedes ajustar la cantidad de apuesta por línea y la cantidad total por tirada para adaptar a tus preferencias de juego. Te sugiero que lo hagas con sumo cuidado para que la fortuna te sonría durante todo el juego. El símbolo de komodín es una geisha ataviada con su traje tradicional. Puedes sustituir a cualquier otro símbolo excepto el símbolo de dispersión. Si logras aterrizar 5 símbolos de geisha en una línea de pago activa, ganarás un premio de hasta 5000 veces tu apuesta por línea. Suena bastante bien, ¿no crees? La temática es muy interesante, emocionante y te hará pasar un gran momento con buenos premios. Atrévete a probarlo y cuéntanos tu experiencia en los comentarios de este video. Nos encanta leer todas las opiniones. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y a este canal para ver todos los juegos que tenemos para ti. Nos vemos muy pronto.